El partido que promete El partido que promete El partido que promete Se perdió una contra inmejorable Se perdió una contra inmejorable Están llegando los 18 de este primer tiempo Impecable quito Va sobre el sector derecho Y los pegales, pegales, bomba, bomba ¡Bomba! ¡Bruz! 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 ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡Vamos 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 a ver qué perdida, a ver qué perdida! ¡No se olviden, 10 de la noche! ¡Vamos a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida! ¡Vamos a ver qué perdida!